Bienvenidos al pasaje del terror. Seguidme, por favor. Poneros ahí, por favor, y podréis ver a mis antepasados. Por favor, id en fila, ¿vale? No corráis. Y siempre seguidme a mí la ruta, ¿vale? Para no salirnos del camino. Seguidme, por favor. Seguidme. Adelante. ¡Crieto! 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 ¡Crieto, por favor! Seguidme por favor, aún quietos, quietos, por favor, no, adelante, adelante, adelante. Conseguidme por favor, aún quietos, adelante, 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 adelante. ¡Aaah! Seguí por favor ¡Entrad! ¡Blanco! ¡Otra vez! ¡Que te quedes quieto ahí! ¡Ahí! ¡Quieto! ¡Adelante! El salón de los niños. ¿Queréis jugar con nosotros? ¿Queréis jugar con nosotros? ¡Vale, meteros dentro! ¡No, no, no! ¡Dejarle! ¡Shh! ¡Mamá! ¡Traigo carne fresca! ¡Mira! ¡Traeme más comida! ¡Aquí, aquí! ¡Traeme más comida! ¡Mira, esto está duro! ¡Comida! ¡Quiero comida! ¡Comida! ¡Quiero comida! ¡Comida! 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 ¡Mira! ¡Vámonos! ¡Gracias! ¡Comida! ¡Vámonos! 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 Gracias.